¿Qué novedades va a tener el ABIMA este año? El ABIMA este año es para mí el año que más grande ciudad tiene, te voy a explicar por qué. Tiene, como en su historia nunca había sucedido, 33 grupos participando. El año pasado rompimos récord con 27, este año volvimos a romper récord con 33. Tiene otra cosa importantísima que es jurado, el jurado es 100% gente de teatro nacional e internacional. Son todos egresados, la mayoría de la UNAM, tengo un jurado egresado en la Sorbonne en París, tengo el asesor de calidad que estudió en Estados Unidos en la escuela rusa, en la escuela estadounidense de Rusia. Tengo gente del más alto nivel que ha hecho teatro infantil, teatro secundaria, que nos va a evaluar. O sea, hoy este año también otra de las novedades es que tanto secundaria como abierta van a estar evaluados. No como competencia, pero sí en la medida en la que podamos hacer un mejor teatro infantil o secundaria. No por hacer teatro infantil o teatro de jóvenes, no quiere decir que no sea de buena calidad. La intención es que sea de edad más alta calidad, igual que juvenil o igual que abierta. Y dime una cosa, ¿cómo esto va a tener una retroalimentación con estos grupos o solamente va a quedar ahí en...? No, 100%. Nosotros cada año hacemos una retroalimentación con los de juvenil y con los de abierta. Y esa retroalimentación tiene que ver con la evaluación que se hace al término del festival. Sin embargo, este año también hacemos para juvenil, para secundaria y para abierta que es primaria. O sea, los directores van a venir, los evaluadores van a estar y les van a ir diciendo todo lo mejor y lo que hay que mejorar de sus obras, ¿no? ¿Pero cuáles realmente han sido los teatros, perdón, los obstáculos, las dificultades que se han encontrado para llegar a este momento? Conseguir los jurados de gran nivel. Creo que es uno de los principales grandes logros de este año, porque hubo... Hay mucha facilidad para conseguir gente que haga teatro, pero hay mucha dificultad para conseguir gente voluntaria que venga durante casi dos meses a un espectáculo teatral con una evaluación profesional. Ese es principalmente el problema. Oye, ¿cuántas veces has sido tu directora? Este es mi quinto año. ¿Tu quinto año ya? Este es mi quinto año. Oye, y de esos cinco años, ¿para ti cuál ha sido el más significativo? Creo que este. Este... O sea, los 20 años indudablemente fueron 20 años de consolidación del festival. Hubo un magno evento, lo del Instituto Aquino, pero sobre todo hubo muchos grupos participantes. Estuvo el iniciador del festival con los otros. Estuvo gente del jurado de altísimo nivel también. Pero este en particular para mí ha sido significativo porque se ha consolidado el festival como tal. Más que como para un evento en grande, se ha consolidado desde adentro. Tanto en la gente del comité, tanto en la gente que participa, tanto en los grupos, así como también en la consolidación del nivel. Creo que este es significativamente importante. Y por último, dime, ¿qué va a encontrar el espectador? El espectador va a encontrar comedia, drama. Va a encontrar un teatro infantil comprometido. Teatro de secundaria hecho a un nivel que de verdad yo me sorprendo. Va a encontrar gente que esté queriendo venir hacia el teatro por el solo gusto de hacerlo. Y vamos a escribir historias de éxito también. Nosotros tenemos este año como otra innovación que viene y está publicitada. La gente que gracias a descubrir el teatro ha tenido su carrera profesional y vive de eso. Entonces para mí eso es una historia de éxito y lo estamos publicando y lo estamos mencionando porque todas las escuelas tienen fortalezas académicas, deportivas, artísticas. El teatro es una oportunidad para aquellos que las fortalezas no están en otro lado más que en el arte. Oye, es muy formativo el teatro. Altamente formativo y además porque consolida el trabajo en equipo. Si hay algo que es en equipo, ese es el evento teatral. Todo lo que emane del teatro es eminentemente trabajo en equipo. Oye, y si estamos así a los 22 años, ¿qué esperamos para el próximo año y los últimos? Ojalá que a los 25, de verdad te lo digo porque es algo que tenemos en la cabeza como un sueño, podamos salir como un festival a nivel nacional y que pueda recibir gente de fuera y que podamos tener un nivel de participación no solamente de la comunidad, sino también de grupos no comunitarios y que eleve la calidad. Que así sea. Ay, muchas gracias. La primera producción ejecutiva que te hace. ¿Cuáles han sido los retos y las satisfacciones? Me imagino más de lo primero que de lo segundo, ¿no? Hasta el momento han sido más los retos, pero estoy segura que a partir de ahora, que es la inauguración, vamos a tener muchísimos más éxitos y najes de las situaciones importantes que hemos tenido que saltar. Platícanos un poquito porque mira, siempre vemos en las películas y en los programas de mano productor ejecutivo y muchos de nosotros creemos que es una persona que nada más llega ahí y pone su nombre. ¿Qué es lo que realmente hay atrás de todo este nombre de productor ejecutivo en tu caso? Específicamente en el deportivo, que para los eventos tenemos un productor ejecutivo. Lo que hace el productor es el contacto entre el deportivo y los directores y los voluntarios que hacen todos los eventos. En este caso, Yesenia, que es la directora, tiene un grupo muy importante de voluntarios muy comprometidos, pero hay muchos problemas que hay que solucionar de parte del deportivo y no porque no haya cooperación, sino porque esto es una ciudad. Entonces, desde cosas tan simples como mandar a hacer los boletos y que haya suficiente tinta, desde que sí queremos hacer algo novedoso como lo que estamos haciendo este año, que fue historias de éxito, recopilar las historias de éxito de diferentes personas que han pasado por el Festival Abima y que han hecho del teatro su forma de vida, recopilar las historias, publicarlas, promocionarlas, porque lo que nosotros queremos específicamente en este festival es que se entienda que hay algunas personas que tal vez son tímidas, tal vez no son deportistas, que es un poco lo que en nuestra cultura se exalta más, y que cuando se suben a un escenario se transforman, porque justamente cuando tú te puedes poner la máscara de un personaje te atreves a hacer cosas que de otra manera no. Y hay algunos chavos, hay algunos niños que al haber pasado por el Abima descubrieron que aquí sí podían darse la chance de ser los que quieren ser usando una máscara. Lo que diría el maestro de estas tablinas, que no es sí mágico, ¿no? Exacto. ¿Cómo te puedes, en un momento dado, convertir en algo, o cómo actuarías si fueras? Exacto. ¿Qué es Échale? Este año estamos innovando los Échales. Échales. Normalmente cuando vas a una obra ves a los papás muy orgullosos que están gritándoles a sus hijos los Échale Vivian o Échale quien sea. Y lo que quisimos hacer es un espacio donde puedan hacer ese Échale que se quede permanente durante la obra. Entonces vamos a ofrecer, hacer de una forma muy, muy padre estos anuncios, estos pequeños mensajitos usando un poco la tecnología del Twitter, con 140 caracteres, y vamos a tener esos Échales escritos afuera del auditorio para que toda la gente que vaya entrando pueda ver quiénes de los papás están felicitando y están diciéndole buenos augurios a sus hijos o a la gente que vienen a apoyar y que de esa manera pues se quede plasmado y también los propios actores lo puedan ver desde antes que vayan a entrar. El teatro a veces pensamos que es muy estático, por lo menos aquí en el deportivo y con ustedes lo están haciendo muy dinámico. Absolutamente. Yo creo que lo único que no puede ser estático es justamente el teatro, porque en el teatro tú puedes ser 60 personajes en una hora. Lo que estamos tratando de hacer es darles el espacio a todos aquellos niños, jóvenes, adultos que quieran entrar. Tenemos 36 grupos este año, es un número impresionante, se puede decir fácil, pero estamos hablando de que son 36 funciones, noches, días, en las que hay que trabajar para que todo esté perfectamente listo. Perdón, nada más para precisar, ¿33 o 36? Son 33 y tenemos un grupo invitado, un grupo que es el que está inaugurando, entonces, sí, y un grupo extra. ¡Wow! Oye, ¿qué esperas tú, personalmente tú? ¿Qué esperas de este festival aquí? Yo espero que todas las personas que vengan al festival salgan con una sonrisa, tanto los actores, los directores, el público. Lo hacemos para compartir, para llevar alegría, para llevar introspección, para provocar sentimientos explosivos. Entonces, yo lo que espero es que cada una de las obras que se presente provoque eso, un sentimiento nuevo, que como entren, no salgan los espectadores, y como entren, no salgan tampoco ni los actores ni los edificios. Dime una cosa, ¿tú, tu carrera de labor profesional, académica, has sido dentro del teatro? No, yo me dedico a la educación, pero... Ah, bueno, es eso, teatro. No, qué bueno que me mencionas esto, porque la pregunta es precisamente eso. ¿Qué le da el teatro desde un muy particular punto de vista a una persona? Es un plus importantísimo. Como decía hace un momento, esta es una oportunidad para que justamente los niños se permitan ser quienes quieren ser, puedan jugar a ser quienes no son. Esta es una gran oportunidad. Yo estuve, cuando era más joven, involucrada en el teatro como actriz, y a mí me permitió hacer cosas en esa época que yo era muy tímida, me permitió cantar, me permitió jugar, gritar, y salía del escenario y me sentía más segura de mí. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para aquellas personas que se atrevan a entrar a una obra de teatro. Es una forma también de educación informal, por así decir. ¿Por qué? Desde que estás estudiando al dramaturgo que escribió la obra, desde que estás aprendiendo diferentes términos de lo que es el teatro, hay lectura involucrada, hay memoria involucrada. Entonces, si nos fuéramos a la parte formal, igual hay mucha educación. No recuerdo si era Bertolt Brecht que decía que cuando se paraba en el teatro, en el escenario, decía, bueno, aquí empieza la vida. No sé si fue él, pero qué hermosa frase, y estoy de acuerdo con ella. Yo creo que cada presentación que un actor presenta, ahí reempieza la vida. Estoy apoyando ahorita al ABIMA Festival. Dime, ABIMA entra dentro del comité de actividades? Es parte, pero trabaja con un productor independiente. Entonces, eso lo hace muy interesante porque se complementa con las dos. El comité de actividades apoya todas las actividades del deportivo. Algunas trabajan de forma independiente y otras son totalmente absorbidas por la actividad. ¿Qué es estar aquí encontrado en esta cuestión del teatro o qué? El ABIMA es vida. Para mí es vida. ¿Por qué? Porque el teatro es cultura. Y así como destacamos en la danza, una forma fuerte de expresión es el teatro. Y hay muchos chavos, hay muchos socios que no son buenos bailando, pero son buenos actuando. Y además, las tablas y la fuerza que te da para darte en un escenario. No nada más te sirve para actuar, te sirve para todo lo que hagas en la vida. Profesionalmente, actoralmente, relaciones, siempre ponerte en el lugar de otro es importante. Y el ABIMA es ese espacio que lo da a toda la comunidad y sobre todo este año que estamos celebrando todo lo que son historias de éxito. Son gente que ha empezado en el ABIMA después de 32 años. 32 años despegó para hacer otras cosas. Entonces el ABIMA es una fuerza. O sea, el actuar es una fuerza. Eso es lo que hacemos. Oye, ¿tú como espectador? Creo que la calidad de este año es fuerte. Este año la categoría abierta viene muy, muy fuerte. Contamos con todos unos especialistas que ven las obras. Tenemos un control de calidad. Y no me gustaría hacer fuerza este año. Definitivamente va a estar muy difícil este año poder seleccionar una obra ganadora. Oye, ¿qué esperan para...? Si estamos aquí en el año 22 y ya con este nivel, ¿qué esperan para el año 25? Para el año 25 yo creo que ir creciendo más. Este año se rompió récord de participación. Yo creo que esto va para arriba, ¿no? Yo esperaría que el ABIMA, las obras ganadoras, puedan salir de las fronteras del deportivo. Puedan tener foros fuera. Y eso es lo que se está luchando. Se está luchando. México de por sí es un país fuerte en teatro. Y romper ahí y ser parte de él todavía es mucho más difícil. Pero yo estoy seguro que se va a lograr todo el tema. Recuerda, ten cuidado con lo que le pides a Dios porque se te puede conseguir. Por eso los deseos son medidos. Los deseos son medidos. Y la verdad es que el CDI es la casa. La verdad es la casa de todos y es el que empuja. Y es lo que es el ombligo de la comunidad. Y es donde nos podemos juntar todos y hacer cosas mágicas. Y el ABIMA son esas cosas que da todavía más fuerza. Música Música Música